Los hostiles están tomando el patrón. 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 Seguimos Charlie Que necesitan el Alpha Solicitando reconocimiento Para otorgar UAV Estando en la zona Hostiles en Alpha Vayan Tenemos todos los puntos ¿Listen? Los hostiles tienen Alpha Asegurando Alpha Ataque de racimo listo Para el lanzamiento Ataque de racimo aliado en camino Perdimos E Asegurando Alpha Seguimos Alpha Atención UAV 5 Regresamos la base Para Segadores lanzadas Lanzando granada Estamos tomando Charlie Tenemos todos los puntos ¡Defiéndanlo! Los hostiles en Alpha Vayan Enemigo en el cartel Los hostiles tienen Alpha Enemigo en la barbería Recargando Asegurando A Estamos ganando Sigan así Asegurando A Perdemos E Tenemos 2 Tenemos la ventana Tenemos todos los puntos ¡Defiéndanlo! ¡Se necesitan en A! Perdimos Charlie Objetivo marcado Bien Aquí Loader 2-0 Recibido Perdimos Alpha Estamos tomando el arma ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! Gracias por ver el video.